Bueno, gracias, gracias a Dios, esta canción del año es muy subjetivo, estoy muy agradecido con el premio Rolling, para mí personalmente es Vis a Vis del disco Diciembre de Leyva, y de aquí quiero saludar a los todos nominados a la canción del año, creo que todas son cojonudas y tan hermosas como la mía, pero eso iba de votaciones de los lectores de Rolling Stone por internet, así que a mí me gustaría dedicar el premio a todos mis Facebookeros y mis Twitteros, esto va por vosotros, gracias, baby.